Ya estamos de regreso, el análisis de los hechos continúa. La fiebre de Pokémon GO cuenta cada día con un mayor número de seguidores, así que resulta lógico que los cerebros se paren a pensar en nuevos inventos dirigidos a incrementar el rendimiento de los cazadores. En esta ocasión se ha pensado en quienes no encuentran ningún atractivo, en eso de tener que caminar kilómetros y kilómetros para localizar y cazar pokémones. Se trata del Drone Moon Spy, que permite capturarlo con un dron y cuenta con un ingenioso adaptador en el que podrás colocar tu smartphone para que desde el cielo puedas localizar de manera más rápida y sencilla a las criaturas. Análisis político tiene un contenido variado y la cultura es también tema principal en nuestro programa, por ello queremos compartir con usted una reseña del libro de Álvaro Delgado, El Amaciato, cuyo contenido nos explica Juan Lorenzo Cimental. Vamos a verlo. En la política no hay amores de esos que duran para siempre, sin embargo, tampoco hay odios que sean eternos. Lo que existe son los intereses, el pragmatismo que lleva a los políticos a defender, hoy una verdad, así, entrecomillada, y mañana, mañana solo Dios sabe. La práctica común entre aquellos y aquellas que viven de la cosa pública es el pacto en lo oscurito, el arreglo por debajo de la mesa. Por eso es que como dicen una cosa, dicen también la otra, como si la memoria no existiera, como si la palabra empeñada fuera moneda de cambio o mercancía que se ofrece al mejor postor. La clase política vive en un inacabable amaciato. Las evidencias están ahí. El periodista de investigación Álvaro Delgado pone el acento en uno de tales casos. La historia es entre dos. Por un lado, Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México. Por el otro, Felipe Calderón Hinojosa, en esos tiempos candidato presidencial panista. De acuerdo con el periodista de la revista Proceso, en 2006 y a días de la elección federal, ambos personajes firmaron un pacto secreto. Y de acuerdo con Delgado, Peña le regaló 200 mil votos a Calderón, la misma cifra con la que éste fue declarado oficialmente ganador. Pero en política las facturas todas se cobran. Llegó el 2012, la fecha de vencimiento del pagaré firmado por Calderón. Según Álvaro Delgado, desde el gobierno Felipe operó en contra de la campaña de Josefina Vázquez Mota, la abanderada presidencial panista, y con ello abrió la puerta de los pinos al mexiquense. Una de las medidas del entonces mandatario federal fue la orden para que se suspendiera la campaña Peña no cumple, que pudo haber significado su derrota. Sin embargo, el periodista va más allá. Afirma que los últimos tres próceres panistas, el mismo Calderón, Vicente Fox y Diego Fernández de Ceballos, se le rindieron a Peña y traicionaron a Vázquez Mota, a su propio partido y a los mexicanos. Tal es el tema del más reciente libro de Álvaro Delgado, El Amaciato, el pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas, en el que, a través de documentos inéditos, el autor acredita que la corrupción no es una cuestión cultural, ni producto de una maldición divina, ni de la mala suerte. El tema, sin embargo, es parte del uso y la costumbre en las más altas esferas del poder político en México, en las que las complicidades y los pactos de impunidad han hecho la norma. Sea o no, el texto de Álvaro Delgado invita a, por lo menos, asomarse a sus páginas y emitir un juicio. Para algunos podrá sonar descabellado, pero, en un país como este, la realidad termina superando la ficción. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. El pasado 10 de septiembre, de forma inusitada, se realizaron en 31 estados de la República, más de 110 marchas, las cuales aglutinaron, según cifras del Consejo Mexicano de la Familia, 1.2 millones de asistentes. Los marchistas exigían respeto y fortalecimiento a lo que consideran como la célula básica de la sociedad, la familia. En este movimiento, Durango no fue la excepción, y miles de duranguenses salieron a las calles a hacer lo propio. A continuación, le presentamos la crónica que hemos preparado sobre la marcha por la familia. Vamos a verla. A raíz de que el presidente de la República propuso modificar el artículo 4 de la Constitución para reconocer como un derecho el matrimonio igualitario, el Frente Nacional por la Familia se ha opuesto, y a través de una propuesta masiva en 100 ciudades, defendió el concepto de la familia natural. Sin embargo, sectores como el religioso y el de salud mental refieren las consecuencias y proponen que todo quede en un acuerdo. Miles de familias duranguenses se ha sumado al movimiento que ha convocado el Frente Nacional por la Familia, ya que este movimiento se ha realizado en diferentes ciudades del país con la finalidad de defender el matrimonio natural. La iglesia, por ejemplo, se suma al movimiento que ha impulsado el Frente Nacional de la Familia, no al organizar eventos masivos, pero sí al difundir mensajes donde defiende la postura de que el matrimonio natural viene del hombre y de la mujer, cuyo tema se considera se ha polarizado. A mí sí me da miedo, porque se ha polarizado demasiado esto, y se ha manejado como enfrentamiento, no tiene por qué ser así, y no tiene por qué polarizarse y que se tome como un ataque personal. Se necesitan bases comunes para un diálogo y para una discusión, ¿verdad? En Durango, la marcha fue el sábado 10 de septiembre. Hubo participación de familias integradas por un padre, una madre, jóvenes y niños, aun y cuando en el caso de los menores, todavía no se tiene una conciencia de lo que el tema implica. No obstante, desde el punto de vista psicológico, el que se realicen estos movimientos representan un aspecto positivo para las futuras generaciones. Se está rompiendo un prejuicio, ¿no? Algo que era un tabú en nuestra sociedad, que no permitía una convivencia sin odio, ¿verdad? Sin violencia. Entonces, digamos que todos esos parámetros, a raíz de reducir la discriminación hacia las personas homosexuales, pues va a ser un beneficio. La transición es complicada, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar con todas las personas que están como muy cerradas, no? En ese sentido, dijo que una mínima parte de los pacientes del ISMED se trata de personas homosexuales que buscan apoyo porque sus familias no las aceptan y tienen dificultad para hablar directamente de su orientación sexual, pues tal vez no recurren a pedir ayuda profesional. Reportó Guadalupe Ramírez. ¿Qué pasaría en Estados Unidos si la propuesta de inmigración de Donald Trump fuera un hecho? La industria de la construcción se estancaría porque el 14% de la fuerza laboral se compone por trabajadores indocumentados. Tomaría 20 años de portar a estas personas. 650 autobuses llenos cada mes. Además, la economía colapsaría. De esto y más, entérate. Análisis político. En un momento regresamos.